¿Cuándo comienza Chichicané su trabajo aquí en Miami? Sí, mira, en el año 2000 trabajaba yo en un restaurante acá en Miami, que está ahí en la calle 8 y la 127, en ese momento pues vendieron el restaurante y yo decidí que era el momento propicio para comenzar a trabajar por mi cuenta, es decir, comenzar a hacer fiestas privadas. Claro, desde el inicio trabajaba haciendo fiestas privadas, pero a su vez trabajaba en otro lugar, en otros trabajos. En la medida que fue pasando el tiempo, que me fue creciendo mi clientela, que en este momento pasa de los 400, pues entonces ya fui solamente dedicándome a la música nada más aquí en Miami. ¿Y cuál es el secreto para mantener un trabajo estable? Bueno, fíjate, el secreto realmente para mantener una estabilidad, como tengo yo en este momento, digamos que son varios, son varios. Hay algo que tiene el artista, que es el ego del artista, que esto hay que manejarlo de una manera como echarlo a un lado, porque en ocasiones uno está en una fiesta, llega a una fiesta, pero las personas están, digamos, las fiestas en Miami tienen la característica que muchas veces son fiestas para que la gente se encuentre. ¿Y qué sucede? La gente cuando se encuentra, que no se ve hace un año, dos años, tres años, pues lo que quiere es conversar. Entonces en ese momento uno, pues no puede esperar que las personas que están en la fiesta estén atendiendo al músico. El músico está haciendo su trabajo y ellos lo están atendiendo, pero por supuesto están conversando y demás. Esto es algo muy importante. El ego del artista hay que manejarlo de una manera inteligente. También hay que tener un respeto al cliente, en el servicio que uno le da, la hora que uno llega, la hora en que uno se va, todas estas cosas influyen. También, digamos, se firma un contrato, es algo importante. Y también yo le diría que, por ejemplo, no ir a la fiesta a disfrutar de la fiesta, es decir, sino sencillamente ir a la fiesta, hacer que la fiesta quede buena para que los que están allí, los invitados, pues la pasen bien. Yo pienso que eso más o menos es el secreto. Y dime una cosa, ¿cuáles son las direcciones de trabajo actual del conjunto son cubano? Bueno, mira, son cubanos, tiene cinco diferentes direcciones de trabajo, que en este momento son la música cubana de la década de los 20, los 50, Sizzones, Boleros, Huaracha, Cha Cha Cha. También va incluido ahí el DJ Music y el Background Music. Background Music es música que uno hace instrumental mientras la gente va conversando. Estas tres direcciones de trabajo siempre van en un mismo paquete inicial. También adicionalmente hacemos el punto cubano, en ese caso necesitamos de tres personas más, dos repentistas, o sea, dos decimistas campesinos que se unen a un laudista. También tenemos otra faceta que son conferencias acerca de la música cubana, distintos géneros, etcétera, de la música cubana, que son dedicados para universidades, para escuelas, para bibliotecas y demás. ¿Qué opinas tú del trabajo de Son Cubano Televisión? Bueno, yo pienso que el proyecto este que tú tienes sobre Son Cubano Televisión es algo muy interesante. Primero, es un proyecto bien modesto, o sea, la inversión es bastante poca, sin embargo, el alcance es mucho. ¿Por qué? Porque primero yo pienso que esta es una oportunidad para verdaderamente trabajar con un respeto a la calidad artística, a la ética del artista, porque muchas veces en la televisión lamentablemente invitan a un artista a la televisión y a veces como que se le falta el respeto, ¿no? Es parte de... Por lo menos aquí en Miami me parece que a veces no se maneja bien, eso no quiero decir que sea lo general. También creo que va a ser un proyecto interesante por el hecho que es una televisión interactiva, o sea, esta es la televisión que viene hacia el futuro. No es la televisión que uno se sienta a ver un programa a una hora determinada, sino que uno se sienta en su computadora y va a buscar el programa que uno quiere ver en el momento que uno quiere y a la hora que uno quiere, además de que es una televisión que puede verse, digamos, en todas partes del mundo. Así que yo pienso que es un tremendo proyecto y seguramente vas a tener un gran éxito. Bueno, Chichi, gracias por esta entrevista a Son Cubano Televisión y bueno, te deseamos mucho éxito en el trabajo futuro aquí en Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!